¡Chocolate! 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 ¡No, sus leches! ¡No, sus leches! ¡Alto en calorías! ¡Alto en azúcares! ¡Alto en grasas saturadas! ¡Alto en sodio! ¡Cuatro! 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 ¡Avena! ¡Este es frijoles! ¡Este se llama amarana! ¡Amarana! 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 ¡Ah! ¡Amarana! ¡Has черto! ¡Amarana! ¡Amarana! ¡Porque tiene azúcar! ¡Has," ¡hsios! Para saber qué es lo que son saludables o no son saludables. Porque si tuviera esos, veíamos que son menos saludables y no son saludables. Gracias por ver el video.